Música Hola, ¿qué tal Leo? Sean bienvenido a Tu Oroz por el mes de julio de 2017. Soy Fátima Gómez y vamos a ver cómo será este mes para ti en el amor, en el trabajo y en la salud. Pero antes quiero aclarar que el horóscopo que entrego acá es generalizado en general. Si usted quiere una consulta personal o quiere su horóscopo personalizado, encontrará al final del video todas las informaciones para que usted entre en contacto conmigo. Bueno Leo, vamos a ver cómo será para ti el mes de julio en el amor. En el amor este mes está pidiendo atención, está pidiendo cautela. Evite ser celoso, evite andar detrás, persiguiendo. Tu pareja necesita espacio, necesita tiempo. Y necesita que tú deas tu atención de manera comedida, sin tantas cobranzas, sin tanta presión. Así que un mes regular para ti en el amor. Necesita estar atento a lo que tú hablas y en las actitudes que toman, tanto a nivel de pareja, tanto a nivel familiar. Porque en un mes, si tú no tomas cuidado, podrás generar muchos conflictos y después lastimarte mucho. Así que un mes regular para ti en el amor. Atención, atención, atención. Bueno, en el trabajo será un mes bueno para ti. Será un mes en que podrás avanzar en tus proyectos, eliminar deudas, recibir platas pendientes que estaba por recibir, cobrando las deudas que obviamente hay gente que te debe, extra que pueden entrar. Así que, momento bueno para ti, tanto en el ámbito laboral, cuanto en el ámbito económico. Podrás ascender de trabajo si estás sin trabajo. Es momento de moverte, entrega currículum, mira la internet, vea tus contatos, renueve tu currículum, porque es momento excelente para lograr trabajo y crecer en la parte económica. En la salud veo que está regular, no está tan bien. Necesita aliviar el estrés, las tensiones. Está cansado, no duerme bien. Y evite también los excesos, como el cigarrillo, los tragos, el momento de descansar, dormir mejor, hacer cosas que te relajen, que te motiven, ya, para que tú dejes este insonio, dolores de cabeza, así que caminar, a divertirte un poco y estar también en silencio, a veces escuchar una buena canción, te va a ayudar mucho a relajar. Bueno, los números de la suerte para ti, para este mes, el 1, el 13 y el 20. Bueno, estos números ustedes pueden aplicar, sea para una fecha importante o una reunión laboral, ir a un médico, una cita, también los pueden aplicar en juego. Y después verán cómo tendrán resultados positivos. Bueno, espero que ustedes apliquen todo lo que yo digo acá, que vean que el horóscopo es una guía para que ustedes tomen actitudes, salgan adelante, tomen la cautela y el cuidado donde tienen que tomar, avancen donde tienen que avanzar, para que tengan un mes excelente, fantástico, de mucho amor y mucho gesto. Bendiciones en la vida.